Gracias amigos por sintonizar nuestro canal de noticias, tenemos una noticia que tenemos que informar que es de último minuto, mucha atención, un avión de Irán estaría yendo hacia Venezuela con un armamento y Nicolás Maduro se le está jugando ahora con Estados Unidos. Estados Unidos está en alerta, un avión de carga de una aerolínea de la Guardia Revolucionaria de Irán se dirige a Venezuela, en este momento según lo que estamos viendo en el radar podría incluso ya estar por aterrizar o ya habría aterrizado, hay un gran problema con esto porque para Estados Unidos se presume que traen armas y también podrían estar trayendo un poco de militares iraníes. Esto es una información que ya ha sido confirmada y es que recordemos que ya Irán ha hecho este tipo de maniobra en otras ocasiones en otros países, es un modus operandi utilizar a estos aviones que casualmente este mismo avión ya está sancionado por los Estados Unidos porque ya han ido a otros países haciendo lo mismo. Ya el departamento de Estados Unidos sabía que los buques de Irán podían hacer una transferencia de armas en el mar abierto o en otras latitudes y es que de todos modos se ve mucha casualidad en que los buques de Irán se fueron al norte del Atlántico, en la parte también norte de África, casi en el mismo lugar de donde salió este avión de Irán. Podría ser que era el plan B y que han cambiado porque recordemos que hubo mucha fuerza de parte de los Estados Unidos para que esos buques iraníes no se fueran hacia Venezuela. Estos buques no están en Cuba, estos buques no han llegado a Venezuela. La información fidedigna que se sabe es que están, sí, por primera vez están en el Atlántico Norte, muy cerca, lo más cercano que han podido estar a los Estados Unidos. Mientras tanto, todos los funcionarios de los Estados Unidos están mirando ahora mismo sobre este avión de Irán porque creen que los barcos podrían haberse preparado para realizar una transferencia de armas a través de un avión. O que hubo un cambio de planes para el envío de armas a Maduro. Como es un avión iraní con armamento, sigue siendo un peligro para Occidente. Quizás es un peligro menor que el mismo buque de Irán equipado con siete lanchas de misiles llegara a aguas venezolanas, pero aún están en el radar de Estados Unidos. Estos buques también pueden cambiar en cualquier momento su dirección e ir hasta aguas más cercanas a los Estados Unidos, Venezuela o Cuba. Este avión iraní es un avión de un tamaño bastante grande que puede transportar los misiles que Nicolás Maduro habría podido solicitar. Este avión partió de Maritania, es una de las ciudades más grandes del Sahel y sirve como un centro administrativo y económico. Entonces Irán simplemente ha anunciado su intención de realizar venta de armas y Venezuela, por supuesto, es un objetivo claro de que ellos están en contra de los Estados Unidos y ya tienen una relación. Irán siempre se aprovecha de estas aerolíneas para transportar a militares y también las armas necesarias para llevar diversos tipos de operaciones. En el pasado lo han hecho con Siria, llevando a militares y armamentos y ahora están usando esa misma estrategia para Venezuela. Así que es muy probable que Irán esté enviando misiles a Nicolás Maduro en este avión. Ya Irán ha hecho eso, ha enviado misiles a los rebeldes chiítas de Yemen, así que se sabe que están listos y con la voluntad de hacer lo mismo con Venezuela. Así lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos. Recordemos que cada envío de este tipo de armamento desestabiliza a Sudamérica, al Caribe y es algo muy peligroso, sobre todo para los vecinos de Venezuela, por ejemplo, Brasil, Colombia y Guyana. Estos países van a estar reuniéndose al igual que con Estados Unidos y con otros países porque no se puede permitir la llegada de un armamento. De hecho, Estados Unidos lo ha dicho y lo reitera. No va a tolerar ni va a permitir el envío de misiles de largo alcance. Recuérdense que ahora mismo el temor más grande de la administración de Joe Biden es que Irán está a punto de lograr obtener ya la capacidad de tener armamentos masivos. Entonces es por ello que la administración de Biden también mantiene la posición que tenía la antigua administración. Hacer todos los esfuerzos para que eso no pasara. Pero en el caso de que las armas lleguen a Venezuela van a tener que ser eliminadas allí. Eso se mantiene y ahora vamos a estar muy pendientes en las próximas horas a ver cómo responde los Estados Unidos. Ellos, por supuesto, que ya a través de la inteligencia saben muy bien qué es lo que traen y qué es lo que pueden traer en estos aviones. Mientras tanto, por supuesto, Nicolás Maduro, como siempre, él dice que Venezuela no tiene una prohibición de comprar lo que necesite. E Irán dice que ellos ya pasaron las sanciones de la ONU que les prohibía vender armamento. Eso, por supuesto, eso fue en noviembre del año pasado. Pero Estados Unidos mantuvo otra posición. Dijeron que para ellos se mantienen las sanciones porque aparentemente en la ONU no quedó muy claro eso. Y aparentemente para Irán ya no hay sanciones. Así que Nicolás Maduro dijo que si Irán tiene la posibilidad de vendernos algún tipo de misil y nosotros tenemos la posibilidad de comprarlo, lo vamos a hacer. Esto fue, por supuesto, analizado y visto por parte de los Estados Unidos como un gran riesgo que hay para el continente. Entonces estaremos viendo en las próximas horas si hay algún tipo de conflicto y de acción de parte de los Estados Unidos. Porque simplemente no es que van a detener ese avión, pero apenas que sepan que aterriza y que tiene este tipo de armamento, ellos ya lo dijeron y se lo advirtieron a Maduro. Este avión continuó su vuelo luego de hacer una parada de restablecimiento y estaría llegando o ya ha llegado a Venezuela a esta hora. Partió en horas de la noche del domingo desde la capital iraní, Teherán, verdad? Y el servicio de geolocalización que informa en tiempo real se pudo ver como este avión ya está llegando a Venezuela o estaría llegando. Estados Unidos lo dijo, estamos atacando agresivamente a todos los que presten apoyo comercial a estos aviones iraníes y a estas aerolíneas designadas por el régimen de Irán. Quienes no hagan caso de nuestras advertencias se exponen a graves riesgos porque Estados Unidos podría realizar cualquier tipo de acción militar porque ya lo ha advertido. Recordemos que incluso de manera diplomática presionaron bastante para que los buques de Irán no fueran ni a Cuba ni a Venezuela. Ellos no han dicho, por supuesto Irán ni Venezuela han dicho sí, le hicimos caso a los Estados Unidos y le dijimos que estos buques no vengan. No, simplemente hubo una presión y por ahora esos buques como una estrategia, una táctica se mantienen estacionados básicamente muy cerca de donde salió este avión. Es un avión con matrícula EPFAB, está en la lista negra de los Estados Unidos, ya la administración pasada de los Estados Unidos los incluyó en un paquete de sanciones porque el gobierno iraní estaba usando este avión para transportar armas, para equipar a milicianos iraníes y por supuesto también incluyendo algunos grupos no deseados. O sea, que hay muchas razones para creer que este mismo avión que ha hecho eso en otros lados estaría en Caracas para transportar armas ya sean para grupos, pero también podría tratarse de misiles de alto alcance. Estados Unidos ha denunciado este hecho en otras ocasiones, pero ahora vamos a ver si Estados Unidos emite algún tipo de comentario en las próximas horas o si no simplemente realizan algún tipo de acción militar en contra de Nicolás Maduro. Recordemos que desde Aruba y desde los aviones espías siempre se está vigilando todos los aviones que entran y salen de Venezuela al igual que buques que entran y salen. ¿Por qué? Porque ellos con una tecnología muy especial están viendo y vigilando de que Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro no tenga la posibilidad de introducir al país armamento masivo hablando por ejemplo de misiles, misiles de alto medio o alto alcance porque realmente estaríamos viendo una crisis de misiles y esto no lo va a permitir los Estados Unidos. Recordemos que siempre este tipo de aerolínea le da siempre apoyo militar a Irán, le da apoyo militar también al régimen de Nicolás Maduro y siempre existe la posibilidad de un grave conflicto y que sea necesario entonces un ataque de parte de los Estados Unidos ya sea al mismo Nicolás Maduro que es quien permite que entre este armamento y también permite que entren los buques o que entren los aviones iraníes y por supuesto también estaremos viendo en las próximas horas si la Unión Europea junto a los países de la región también declaran esto como un peligro en donde hay que actuar de manera inmediata pero por supuesto Estados Unidos ya lo ha dicho esta vez apenas que vean desde un radar y vean que este avión aterrizó y que hay armamento peligroso ellos van a entrar por Nicolás Maduro y van a destruir el armamento Díganos usted qué opina Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal